Los Hermanos HD fueron un canal de YouTube muy popular aquí en la República Dominicana y su contenido era básicamente bromas entre ellos o retos, ¿verdad? Ellos hacían cosas asquerosas, peligrosas, que no sé en la mente de quién caben, pero ellos lo hacían y era muy entretenido para muchas personas. Ellos eran muy populares en eso del 2017, 2018 y para serles honestos, a mí como que nunca me gustaron. Yo puedo entender que es como el morbo de ver a gente haciendo cosas peligrosas porque tú no las estás haciendo y te gusta que ellos se atreven a hacerlo y yo entiendo el valor del contenido, pero a mí realmente nunca me llamó la atención porque son cosas muy fuertes. O sea, por ejemplo, ellos casi siempre vivían vomitando, haciendo cosas asquerosísimas. También hay un video donde como que se escupen directamente de una boca a otra y otra que literalmente ponen a un integrante del grupo a comerse heces fecales de caballo, ¿no? O sea, mierda de caballo. ¡Caca! Y no entiendo por qué. Pero bueno, el punto es que ellos desaparecieron de las redes sociales y nadie sabe por qué. Fue como de la nada, su canal desapareció. Y honestamente, yo sé que ustedes me lo estaban pidiendo este video de hace mucho, pero es que yo no encontraba nada. O sea, está su Instagram todavía activo con muchos posts, pero es que no hay información porque ellos tampoco eran... Ellos eran muy populares entre la gente, pero no era como que salieran noticias acerca de ellos de desaparecieron los hermanos HD. Porque por la naturaleza del contenido, pues yo siento como que los medios grandes o las compañías o lo que sea, ni siquiera los reconocían a ellos, ¿no? O no los querían reconocer. Pero bueno, lo que sí pude encontrar es que ellos por lo menos tenían 100.000 suscriptores en YouTube, ya que en Instagram ellos subieron su placa de plata. No sé si es una dorada o si tenían dos canales o algo. Yo creo que esa era platea también. Bueno, el punto es que tenían más de 100.000 suscriptores. También ellos hacían música, sacaron una canción que se llama como Lleva Vida, la cual ni siquiera encuentro en YouTube, pero aquí hay un clip de Instagram. También encontré que uno de ellos se accidentó bastante feamente y fue Joe Merlin. Entonces yo no sé qué fue lo que le pasó, asumo que fue un accidente de motor o algo. Y es como pensando, eso es muy común. O sea, ya nosotros hemos comentado a varias personas que han pasado por cosas similares. Por ejemplo, el pana de El Pepe, también Dioli, creo que Randy, la estrella del rap también se explotó. Como que yo no entiendo, parece algo muy común, pero bueno. También vi que uno de ellos está básicamente subiendo videos sumamente machistas, ¿no? Como este. Y siempre va a ir el mismo tipo de persona buscando lo mismo, algo bueno, bonito y barato. ¿Sabes lo que te quiero dejar dicho con eso, verdad? No, en verdad no. Debería tratar su cuerpo como un templo, entiende, que simplemente puedan entrar personas dignas. No debería de subir todo su, al 80% de su cuerpo a las redes sociales, dejando poco a la imaginación de los hombres. Dime que te rechazaron sin decir que te rechazaron. Lo cual me da risa porque esto es como que a una mujer le dijo, la rechazó, pero tú lo ves que está con más gente y tú dices, Diache, tú sí eres fácil. Pero sí es tan fácil, entonces ¿por qué no se metió contigo? Tal vez que tú eres el problema, no sé. Bueno, y esto es como un trend o algo. No sé por qué ahora de repente mucha gente está haciendo, muchas figuras están como volviéndose como abiertamente machista por alguna razón. Por ejemplo, Enfasis hizo como un media tour de podcast donde él defendía a los hombres y la vaina y el ministerio de los hombres y no sé qué diablo. Bueno, entonces no sé que voy a hacer un video hablando de eso, pero no sé por qué que de repente están haciendo todo este tipo de mierda. Asumo que por views o likes, pero ese video nada más tiene 385 likes. Entonces no sé si valga la pena degradar a las mujeres y tu imagen por eso, pero bueno. A todo esto nadie sabía qué pasaba con los hermanos HD. Sin embargo, ellos mismos dieron respuesta. Subieron un video llamado ¿Qué pasó con los hermanos HD? Toda la verdad. Bueno, aquí el panamachista, ¿no? Él cuenta que ellos no habían hablado de eso porque es algo muy difícil y yo me lo imagino. O sea, perder todo tu trabajo de años que te fueron viral, que era tu fuente de ingresos, supongo. No sé qué tanto ellos monetizaban ese canal, pero bueno. Debió ser muy difícil, pero él dice que básicamente todo se perdió porque le hackearon la cuenta. Le hackearon la cuenta, le cambiaron la clave del YouTube, del Google, de muchísimas cosas a tal nivel que él no lo pudo recuperar. Sucede y acontece que descargando un día, tal vez no me acuerdo muy bien, ya sea una transición, un nuevo plugin, una nueva mierda. Pues puede que por ahí haya sido la predicción de los canales. Entonces, un día de eso, me llegó una notificación al celular, yo durmiendo, de que están haciendo trucas a mandácaras con el canal. Están intentando cambiarle la contraseña, etc, etc. Y el tipo ya, al parecer, tenía como dominio de la PC mía. No sé cómo era, pero es que después que yo caigo mi contraseña, hago todo y me acuerdo y vuelvo. Y la computadora está prendida ya después que yo la había apagado. Parece que la podía prender remotamente. Él también dice que fue, que él intentó hablar con YouTube, con Facebook, creo. Yo no sé. Yo lo que sé que es un bendito lío. Ustedes saben que yo perdí mi cuenta de Instagram. Bueno, no la perdí, me la quitaron innecesariamente. Y eso fue un bendito lío. Yo incluso estaba hablando con profesionales para ver, porque para tú llegar a hablar con una persona es súper difícil. O sea, nada más te permiten hablar con robots, básicamente. A menos que tú tengas muchísimos seguidores y hayas metido mucha publicidad, por lo menos en Facebook funciona así. Ellos como que no te dan un contacto directo con una persona. Eso es un maldito lío y es un maldito estrés. Entonces, yo realmente no le deseo eso a nadie. Y él se va en esa hablando como por 10 minutos, que fue muy fuerte. Y obviamente ellos tienen como familia que mantener, creo que ellos tienen hijos y eso. Entonces, ellos no podían darse el lujo de empezar desde cero de nuevo. Y cada quien se fue a trabajar en las cosas que ellos hacían. Uno de ellos creo que era manejar camiones y el otro es diseñador gráfico. Nada, ellos ahora volvieron. Tienen otro canal que se llama El Hermano HD, que tiene 11.000 suscriptores. Donde ellos están haciendo básicamente lo mismo, pero un poco menos fuerte. Porque ellos dicen que ya YouTube también ha cambiado. No es lo mismo que antes, que te permitía hacer lo que sea y tú monetizabas. Ahora yo dudo que yo estén monetizando nada de esto. Uno podía lograr monetizar fuera de YouTube con marcas. Pero, ¿qué marca quiere patrocinar un contenido así? O lamentablemente, yo puedo entender que es entretenido para la gente. Pero es muy difícil que una marca se asocie con esto. Tal vez un comercio local de comida te diga, ah, mira, te voy a proveer toda la comida para que tú comas hasta que vomites. Y ese va a ser el reto. Pero, ¿realmente nadie quiere asociar su comida con vómito? Entonces, no sé cómo. Bueno, ellos dicen que ellos lo hacen porque les gusta. Y porque les llena. Y porque se divierten. Y asumo que tienen que ser por eso. Porque no hay ninguna otra razón para tú seguir haciendo este tipo de contenido. Y mucho menos cuando tú eres adulto. O sea, esto es un adulto como que comiendo pizza. Tan más no poder. Yo no puedo juzgar. ¿Verdad? Pero a mí sencillamente como que me parece un poco raro. Un poco como innecesario. Está como, vamos a comer hasta vomitar. Y esto es la chulería. Y te voy a dar golpe. Y no sé. Como que, loco, superen, ¿no? Superenlo. No sé. Yo siento como que ellos se quedaron en una etapa que no han querido superar. Porque eso fue lo que les hizo famoso. Y ellos eran más jóvenes cuando lo hacían. Y hace sentido que jóvenes estén tripeando. Y vamos a esto y aquello. Pero es lo que yo. Ustedes lo dijeron. Ustedes tienen familia, men. ¿Para qué tú estás vomitando en cámara y haciendo retos? Como que, ¿qué? Y yo puedo estar equivocado. Tal vez las bromas para ellos son más que solo bromas. Son momentos felices entre amigos. Compartirlo con la gente. La church y todo eso. Pero viéndolo desde afuera. Yo solo veo como un grupo de personas que se están haciendo daño para luego apagar la cámara. Editarse comiendo pupú de caballo. Subirlo. Jalar un par de views. Y no cobrar ni un peso. Entonces, si tú lo ves como de esa manera, como que no hace mucho sentido. Porque si por lo menos te hubieran ganado cientos de miles de visitas o millones de visitas y te hubieran ganado mucho dinero. Pues full, ok. Bueno, son adultos, pero tienen que proveer y lo que sea. Pero, loco, yo siento que tú estás perdiendo, estás perdiendo su tiempo haciendo eso. Si no te generas nada con lo que tú puedas sustentar a tu familia realmente. Que creo que eso es como lo más importante. Creo que primero viene sustentar a tu familia y proveer para ti y para tu familia que gastar tu tiempo vomitando. Pues entonces, yo creo que como que no vale la pena. Yo puedo entender que eso tal vez te divierte o lo que sea. Pero, men, uno tiene que priorizar. Yo no creo que esto, no creo que valga la pena. De la manera que lo estás recuperando ahora. Pero, bueno, ese soy yo. Ah, se me olvidó mencionar que yo también grabaron una canción con el primo Luca. No sé si se acuerdan del video que yo hice de qué pasó con Wellington Q. Yo incluso los mencioné. Que cuando Wellington Q y el primo Luca se separaron. El primo Luca como que se juntó con esta gente. Y ellos fueron a donde Wellington para convencerlos que se vuelvan a juntar. Y yo no sé. Es como... Bueno, yo entiendo que ellos tienen la sangre youtuber. Y que de crear contenido. Y de editarlo ellos. Y de planificarlo. Y de... Tú sabes, hacer cosas. Pero yo no sé. No... No le veo como el sentido mucho. Pero, bueno. ¿Qué creen ustedes? A mí no me importa. Pero déjenlo en los comentarios. ¿Qué creen de los hermanos HD? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Dale like. Y suscríbete. Comparte el video también. Y, sobre todo, al igual que el vómito y la pupú de caballo, váyanse al diablo.